Y es que datos preliminares por parte de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, así como personal del Ministerio Público, quienes ingresaron desde las 6 de la mañana a la cárcel Pavón para realizar una requisa, han indicado que han logrado ingresar a los sectores del módulo La Bodega y La Casita, donde han localizado varios ilícitos, como un router, 10 teléfonos celulares, 8 SIM para los teléfonos de distintas compañías, así como cargadores para celulares y una cámara de videovigilancia. Son los ilícitos que han localizado de momento, ya que se continúa en desarrollo con esta requisa, que como repito, desde las 6 de la mañana ingresaron un promedio de 200 elementos de la Policía Nacional Civil, 60 agentes del Sistema Penitenciario, así que estaremos a la espera, si localizan más ilícito las autoridades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil. Continuamos hablando acerca de lo que ha realizado la Policía Nacional Civil desde tempranas horas, junto al Ministerio Público, específicamente en la zona 24, en un inmueble ubicado en Canalitos. Dos nueve diligencias de allanamiento, inspección y registro fueron realizadas desde tempranas horas de este martes. En este inmueble incluso se realizaron excavaciones con el fin de localizar restos humanos, sin embargo, únicamente localizaron restos de animales. Se puede observar por lo menos 80 agentes de la Policía Nacional Civil movilizarse en los puntos de diferentes inmuebles con el fin de encontrar alguna evidencia sobre muerte violenta registrada en el sector que aparentemente alberga integrantes de la Mara 18. Vamos ahora también con detalles sobre el resultado de acciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad en el departamento de Quetzaltenango. Qué gusto saludarles de nueva cuenta, tenemos una actualización informativa relacionada a diligencias de allanamiento por segundo día consecutivo. Policía Nacional Civil y el Ministerio Público están desarrollando el operativo No Más Extorsiones y están incursionando en diversos inmuebles. En esta oportunidad han llegado hacia el suroccidente del país, a municipios como Mazatenango y Coatepec, que es todavía de Quetzaltenango, están realizando estas incursiones para poder capturar a personas vinculadas con redes dedicadas a extorsionar y poder recabar todo tipo de indicio que se encuentre en el interior de estos domicilios. A mi lado se encuentra el inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Inspector, para que nos pueda ampliar la información respecto a estas diligencias, se conoce ya de resultados positivos. Continúan las acciones contra las extorsiones, no más extorsiones. El día de ayer fueron en Guatemala, Misco y Villanueva. Este día en el suroccidente del país, cinco diligencias, de las cuales en dos de los allanamientos se han localizado indicios que servirán para fortalecer este proceso de investigación. Pero también en el municipio de San José del Ídolo, en Mazatenango, Xuchitepec, podemos informar preliminarmente sobre la localización de droga, posiblemente cocaína y marihuana, dinero en efectivo y posiblemente la detención de una persona por la flagrancia en la cual se ha sorprendido en la incautación de este ilícito. Estas acciones nos permiten combatir de manera frontal a estas estructuras que se dedican no sólo al chantaje, a la extorsión, sino que también en algún momento a la venta de droga al menudeo. Muchas gracias, inspector. Y de hecho, podemos observar en las imágenes que la diligencia está en desarrollo, están realizando esta denominada prueba de campo, para concretar si se trata de marihuana y cocaína. Efectivamente, se está realizando el procesamiento correspondiente en cuanto a la diligencia que ya está iniciada. participa personal antinarcótico para realizar la respectiva prueba de campo, que preliminarmente podemos informar que nos ha dado resultados positivos de presuntivo positivo para cocaína y marihuana. Pero como repito, es una acción que aún está en desarrollo. Muchas gracias, inspector, por ampliarnos esta información y le daremos, por supuesto, el seguimiento correspondiente a estas diligencias de resultado en torno a la captura y a lo incautado en este lugar. recordemos que desde ayer ha iniciado esta semana contra las extorsiones. Estamos a la expectativa también de conocer nuevos operativos que se vayan desarrollando en diversos puntos del territorio nacional guatemalteco. Esto para darle un duro golpe a estas estructuras dedicadas a amedrentar, a amenazar personas, a pedirle dinero a cambio de no atentar contra su vida. Es la información que tengo de momento. Regreso con ustedes a Estudio Central.